Como el viento Es tan grande mi dolor En mi mente siempre estás Amor, solo y triste vivir Fuiste vida Una noche de verano Cuando la luz del alba Iluminó tu cuerpo Como un rayo de luna En un amanecer Como un rayo de luna En un amanecer Fuego de madera Cenizas del ayer Poemas en archivo Que un día desenvolve Memorias de pasión Que el viento se llevó Al mar Diciéndome adiós Como un rayo de luna En un amanecer Como un rayo de luna En un amanecer Como un rayo de luna En un amanecer No un rayo de luna No un rayo de luna En un amanecer Como un rayo de luna En un amanecer